Hola de nuevo, chicas y chicos. Vamos a seguir hoy con el tema de la gestión de los recursos humanos. En la pasada sesión hablamos de la organización del trabajo, del trabajo en equipo, del trabajo colaborativo y del trabajo por proyectos y objetivos. En esta octava sesión del tema vamos a hablar de la gestión por competencias y de la inteligencia emocional. Vamos con ello entonces. Bueno, en las primeras sesiones del tema estuvimos hablando del concepto de competencia profesional. Recordad que no es lo mismo ser competitiva o competitivo que ser competente. Las empresas buscan personas competentes. Por eso mismo cada vez son más las empresas que gestionan sus recursos por competencias. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que las empresas van a seleccionar aquellas personas que poseen no únicamente los conocimientos sino también las cualidades, habilidades, comportamientos, valores, rasgos personales y actitudes en general que favorezcan y contribuyan a disfrutar de un buen ambiente laboral además de conseguir los objetivos empresariales definidos. Dentro de esta gestión por competencias de la que hablamos una de las cualidades buscadas cada vez más por las empresas es la inteligencia emocional. Concepto cada vez más de moda gracias al psicólogo estadounidense Daniel Goleman que precisamente escribió un libro titulado la inteligencia emocional un libro fantástico que os recomiendo. Podemos definir la inteligencia emocional como la capacidad que demuestra una persona de reconocer sus propios sentimientos o emociones y las de los demás así como la capacidad para gestionar adecuadamente todas estas emociones tanto propias como las ajenas. Por ejemplo esta actividad es fundamental para una persona que trabaja contrato directo al público. Daros cuenta de que la clientela puede llegar con muy distintos estados de ánimo y es muy importante que la persona que atienda sepa responder adecuadamente. La inteligencia emocional está compuesta de competencia personal y de competencia social. La competencia o inteligencia personal es capaz de realizar un autoanálisis de forma objetiva y permite tener autoconciencia que consiste en identificar los propios sentimientos y emociones y valorar su posible repercusión en los demás. Autorregulación es decir saber manejar los sentimientos y emociones previamente identificados y saber reconducir o modificar las emociones negativas que pueden resultar perjudiciales. Y también automotivación es decir saber motivarse a una misma o uno mismo para actuar y conseguir los objetivos deseados. La competencia o inteligencia social permite entender o empatizar con otras personas y saber actuar correctamente con ellas. Aquí consideramos la empatía que nos permite reconocer los sentimientos, las emociones y las preocupaciones ajenas y habilidades sociales en general que nos permiten gestionar de la mejor manera posible las relaciones con otras personas. En general estas habilidades emocionales cada vez son más valoradas en las empresas porque se comprueba que contribuyen a disminuir en gran medida los conflictos laborales y aumentar el éxito de los equipos de trabajo y a mejorar el clima laboral. Por todo esto podemos afirmar que las personas que tienen un buen manejo de las emociones propias y ajenas acostumbran a tener más éxito personal y profesional que aquellas que no las poseen. Bueno pues lo dejamos aquí por hoy chicas y chicos. Espero que hayáis entendido bien los conceptos nuevos que hemos visto en esta sesión y que hayáis anotado bien todas vuestras dudas para que las podamos resolver el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y todos por vuestra atención y hasta la próxima sesión.